MÁSTERBOY 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 MAFALLEN MÁSTERBOY 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 Cumbia ¡Al grito de guerra! ¡No, no, no, no! Cumbia Eso es No vengo de Cuba Nos vengo de La Habana Vamos de Máximo Serra Apoyar a la Reyes Siempre más el boy Borrego Loco Chupa, Césarada Bolíano Niemo Chava, Bolillos, Perro Dios Nuevo, Salve Chalo, siempre más el boy Llegó mi banda, Perroga Papos, Papos, Papos Manolo, famoso Roy Esta noche Ricochet Va para la belleza Digan lo que digan, hable lo que hable Publique lo que publique Nadle, Perro Llegó la mujer organización Famosa Zona Azul Bellizquilluca El famoso Teco Cuetevalu Va para Javier Parachona Chimigüero Osmo Cabocho Hola a los que pasaron Agua Dulce Agua Salada Y por unas brusas anunciando su llegada Borrego Loco Chupa, Césarada Chava Chava Borillo Chorro Llego Chava 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 Así venimos Así llegamos Ya nos recordamos hermanos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!